Desde hace rato quería hacer una prótesis biónica, así que me puse a buscar por internet dónde conseguir el prototipo en 3D para imprimirlo y hacerle pruebas. Quiero probar qué fuerza llega a tener un dedo, a ver si por lo menos levanta 300 o medio kilogramo. Así que vamos a hacerle las pruebas a una prótesis que me compartió mi amigo Jonathan del canal Biomaker. Vamos con el vídeo. Por estos días la empresa PCBWay, donde siempre mando hacer mis circuitos impresos, mis PCBs, está de aniversario, está cumpliendo 6 años. Nos trae grandes descuentos, hasta el 50%, cupones de 50, 100 o 200, regalos, obsequios como camisetas, reglas en las que obtenemos la descripción de las dimensiones de las patas de todos los componentes de montaje superficial, orificios, tamaño de las pistas, todo lo que queramos. Es la oportunidad para mandar a hacer nuestros impresos a PCBWay y si es tu primera vez te puede salir gratis. Gracias PCBWay, por apoyar la comunidad de electrónicos de todo el mundo. Me pasé por el canal de Jonathan y le pedí que me enviara los archivos STL para usar en la impresora y de una, me las mandó de una. Estoy seguro que los va a compartir con todos ustedes. Pásense por el canal, es excelente. Construye corazones, brazos, activa a través de los sensores musculares, hace la máscara de Iron Man, hizo ventiladores artificiales, dispensadores, de todo. Un ingeniero biomédico excelente. Pásense por el canal Biomaker. Este es el diseño que hizo Jonathan y que me compartió. Realmente algo muy bien hecho, muy complejo de hacer. Debe tener mucho tiempo haciendo este tipo de prototipos para que le funcione así de bien y le quede así de bien hecho. Esto fue lo que me compartió. Como vemos, están los dedos. Aquí hay unas cuerdas tensoras que van a servomotores. Yo me dije, no quiero usar servomotores porque los servomotores se ven muy bien, hacen el movimiento, pero quiero más fuerza. Así que voy a utilizar un motor paso a paso de 12 voltios medio amperio. Me decidí inicialmente probarlo con un solo dedo antes de ir a imprimir todo. Dije, voy a probar un solo dedo a ver qué tanta fuerza tiene. Este es el diseño de una de las falanges. Tiene su punto de conexión a un eje. Él utiliza tornillos de 2 milímetros. Yo no tenía tornillos de 2 milímetros. Recordemos que no debemos salir de casa. Así que utilicé cable UTP, el de los protoboard. Vamos a probar si aguanta o no aguanta. Es bueno que vean esto. Cada falange tiene un orificio superior del cual se va a conectar una liga o algún resorte que haga y alea automáticamente hacia arriba. Y por el orificio inferior va a ir el hilo que va a tensar, el fuerte. Viéndolo acá de lado, yo lo que hice fue pasar el cable. Lo amarré de este orificio. Dije, vamos a ver si aguanta. Después me di cuenta que ese orificio no era para eso, pero lo utilicé y me funcionó bien. Este orificio realmente es para vincular esta otra parte, esta pequeñita que vemos acá. Después les voy a mostrar realmente para qué era eso. Pero yo amarré los dos cables ahí. No era necesario. Era haber hecho un nudo acá o frenarlo con algo acá. Si se dan cuenta, aquí hay partes levantadas en el momento de imprimir. Hay partes que están y para la impresora a veces esto no queda muy bien hecho. O esta parte de acá. Así que hay que colocarle que genere estructura. Que genere estructura antes. Si se dan cuenta acá, mire, generó esta estructura para poder hacer bien esto. Así que por lo menos en el repetir, que es el que yo manejo, aquí en configuración del slicer, hay que darle en soporte de material, chulearlo, palomearlo acá. Porque no estaba, entonces ahí ya construye el soporte para el material. Después de un rato imprimiendo, como los ingenieros nos gusta descubrir todo, no le pregunté a Jonathan cómo se cableaba ni nada. Así que cometí error y es que la misma cuerda tensora la pasé por encima y por debajo. No es así. Como les digo, por encima va una liga plástica y por debajo sí va esta cuerda tensora. Para cuerda tensora, que se debe conseguir algo bien resistente. No tenía nylon ni cáñamo acá. Así que utilicé seda dental, para limpiarse los dientes. Si ustedes se dan cuenta, es muy fuerte. Y aparte con el mecanismo que trae, pero trate de romper una y dirá que aguanta. Entonces dije, esa me va a servir. Y como les comenté, deberían ser tornillos de 2 milímetros. Jonathan les va a mostrar bien en su canal cómo se construye realmente. Pero yo quería hacer solo pruebas. Le coloqué un pedazo de alambre. Hay varias opciones de falla. O el pasante, o la cuerda tensora, o el material como tal. Se puede reventar si no está bien diseñado. O donde yo la amarré, que no era el sitio adecuado. Luego lo fijé un pedazo de madera. Y como lo podemos ver, para poderlo probar, para poderle hacer suficiente fuerza. Para ello, le atravese un tornillo goloso de madera, para que quedara fuerte y soportara harto. Pero como ven acá, yo le hice un amarradijo ahí, que no era ese punto de conexión realmente. Era para conectar esta pieza pequeña, para tapar el dedo después de haber hecho la conexión. Pero bueno, vamos aprendiendo. Y no se vieran los nudos que hacía uno ahí. Inicialmente se me movía un poco para los lados cuando le hacía mucha fuerza. Así que le coloqué dos tornillos a los lados, para que si no se moviera y solo tuviera esta opción. Vamos a hacer prueba de fuerza. Luego perforé dos huecos con la medida de un motor NEMA 17, para fijarlo a la madera. Desde la parte inferior de la madera hacia arriba. A ver si se alcanza a ver. Para que me quede fijo, le quite dos tornillos. No le quiten los cuatro porque lo desarman. Dos tornillos y los fijé por detrás. Así ya nos quedó perfecto para hacer la prueba. Ahora sí, vamos con la parte electrónica. Importante saber esto del motor NEMA 17. NEMA 17, 12 voltios, así que no nos sirve para nada con los 5 voltios del arduino. 0,4 amperios. El driver que vamos a manejar, maneja hasta 1.5 amperios, ya que si quieren de más amperaje pueden utilizarlo. Y esta parte 1.8 grados por paso. Eso nos va a dar una precisión inmensa. Vamos a lograr adicionalmente de más fuerza, más precisión. ¿Qué tiene de malo? Más peso y más consumo de corriente. Lo uno por lo otro. Pero como quería probar fuerza, un servo imposible. Un servo se me revienta. Este es el circuito. Vamos a utilizar un sensor de rotación o encoder de rotación, que es como un potenciómetro pero no tiene fin. Sencillamente lo que me manda es pulsos hacia un lado o hacia el otro. Si quieren aprender exactamente cómo funciona, creo que lo expliqué bien en un vídeo. Se los dejo por acá el vídeo para que vean cómo se programa y cómo se prueba un sensor de rotación y cómo funciona internamente. Este va conectado a 5 voltios de GND del arduino. Sale de acá y al pin 3 el reloj y la data al pin 2. Luego debemos conectar un driver. Un driver es algo que nos maneja algo de mayor potencia y voltaje. En este caso es el motor de pasos, el NEMA 17. Y se requieren dos puntos de conexión al arduino. Uno que son los pasos que va al pin 5. Pasos sencillamente es unos y ceros. Unos y ceros. Con eso da paso. Pero hacia qué dirección? La dirección se escoge con el pin 6. Si es un 1 gira hacia un lado y si es un 0 gira hacia el otro lado. Muy fácil de controlar un motor paso a paso utilizando un driver A4988. Este puente hay que hacerlo. Es el reset y el slip obligatorio. Sin esto no le funciona. Aquí va a conectar la alimentación del arduino. Esta sí es la alimentación del arduino y esta de aquí arriba es el voltaje con el que vamos a controlar este motor. Aunque lo vamos a controlar con 12 voltios. Este de 12 voltios. Con este pequeño potenciómetro yo puedo darle más o menos corriente en caso de que empiece a perder pasos o ustedes sientan que se frena. Igual tengo un vídeo por acá se los dejo de cómo calibrar esos motores con este driver. Igual si ustedes ven que está frenando, gírenlo, ponlo a ver a que les toma más potencia. Este condensador mínimo de 100 microfaradios a 15-16 voltios o que supere el voltaje que vamos a trabajar. En este caso son 12 voltios. Un condensador de 16 voltios. 25 voltios es perfecto y que sea mínimo de 100 microfaradios para evitar que se nos vaya a dañar el circuito por variaciones de voltaje generadas por el motor paso a paso. Recuerden que es una carga inductiva. Prueban las bobinas del motor para saber cuáles son. También tengo un vídeo de prueba de bobinas. Entonces lo pueden probar ya sea con un diodo, con la resistencia, con un multímetro, como quieran. Una bobina la conectan al puerto 2A2B y la otra al 1A1B. Esta es una mirada rápida al circuito como lo armé provisionalmente. Conexión de 12 voltios está acá, toda la mano derecha. Y estos puertos de aquí es de 5 voltios. La salida del Arduino 5 voltios a estos dos de acá del protoboard. Conexión del sensor de rotación o encoder. Van estos cables de aquí, este blanco y este amarillo. Y la alimentación propia de él. El driver A4188. Le coloqué su disipador para que no se vaya a calentar mucho. Las salidas al motor vayan aquí. El condensador en medio se alcanza a ver. Y la alimentación que va por acá a los 12 voltios. Aquí hay una conexión que fue algo improvisado, como conecté, que creo que hay que mejorar. Ya vamos a ver por qué. Porque es el punto más débil. Esta conexión que va de la cuerda que estamos salando, por ejemplo, utilizamos ceda dental, al motor. Ahora sí, en la página www.elprofegarcia.com. Ahí bajan, 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 bajan. Pueden ver todos los proyectos. Pueden entrar en el que quieran. Encontramos el proyecto control de prótesis con motor de pasos y encoder. Si le dan acá, van al plano eléctrico, el que vimos ahí. En este descargamos el programa. Enlace al canal de Biomaker. Y si se quieren tomar un café conmigo, entran acá y juntos nos tomamos un café. El programa muy corto, el video que ya les había recomendado de cómo manejar el encoder, ahí lo dice cómo controlarlo. Que es importante aquí saber esta parte de saltos. Esta variable de saltos decide, cada vez que yo gire, una vez con el sensor de rotación, cuántos pasos va a dar el motor. Recuerde que requiere 200 pasos para dar una vuelta. Entonces, aquí está lento. Yo lo puedo colocar mínimo de 1. Las pruebas de mucha fuerza los hice de 1 para que fuera muy lento, pero muy preciso. Pero vamos a ver, cuando yo quiero hacer una simulación con mi dedo real, que es mucho más rápido, entonces le subí la velocidad a 30. Ya 50 es muy rápido, entonces esta variación de salto es importante. De resto es lo que requerimos para controlar el sensor de rotación. Y aquí están pin 5 y pin 6 para el step, los pasos y la dirección del driver. Esta función nos da el giro hacia la derecha. Entonces vea que el pin 6, que es el de dirección, lo pone en alto y lo que hace generar es un alto y un bajo. Un alto y un bajo en el pin 5. Eso es todo lo que hace. Cuántas veces, depende de este ciclo 4, del número de salto, el que hayamos colocado acá. Para este caso es 5. Si vemos el de giro a la izquierda, lo que hace es poner el pin 6 en bajo y los mismos pasos, dependiendo del número de salto. Y esta ya es la función del encoder, como les repito, en un video anterior lo vimos, que tiene incluida su función para antirrebote, para que no nos vaya a detectar esta parte del antirrebote. Durante la primera parte del video estuvimos viendo aquí en pantalla las imágenes que ustedes mandaron según las recomendaciones del video anterior, las que nos hizo María Paula utilizando su página de Excel. Gracias por haber participado, estos fueron los logotipos e imágenes que nos fueron mandando ustedes y les cumplimos, aparecieron en el video durante todo el tiempo de forma repetitiva. Ahora sigamos con la secuencia larga y si quieren ver este proyecto, el video anterior, por acá se los dejo. Excelente proyecto de animación. Bueno, me falta enseñarles la animación, algunos ya empezaron a hacerla, pero ya cómo hacer imágenes en el video de Aprende y Verifica del canal de María Paula, que también se los dejo por acá. Vamos ahora sí a ver la acción. Aquí estamos viendo en cámara rápida cómo lo construí, si se dieron cuenta hice una añadidura ahí fea en la parte de la falange. Y en la parte superior va la liga de plástico y en la parte inferior va la seda dental con la que vamos a tensar el dedo. Quedó bien. Aquí estamos probando, tensamos y jalamos la otra para que genere el movimiento y nos demos cuenta que está funcionando bien. Aquí ya los tenemos fijados, lo tenemos fijado a nuestra parte de madera. Ahí lo estoy probando con la mano, todavía no lo estoy probando con el motor. Ahora sí, la primera prueba del circuito. Se dan cuenta, doy varios pasos para lograr que suba el dedo. Esto lo hace mucho mejor que un servo, con mucha más fuerza. Primera prueba con el peso de un esfero. Ahí vemos que lo levanta sin ningún problema. Una cinta, la levanta también perfecto, no tuvimos que hacer nada y lo empezamos a volver para sacar la cinta. Vamos con algo un poquito más peso. Un flexómetro, que ya vemos que empieza... No es que tenga que hacer más fuerza, sencillamente que hay que rotarlo, pero sube sin problema un flexómetro. ¿Cuánto pesará un flexómetro? 100 gramos. Bien por la prueba, sin ningún problema. Una escuadra, levanta la escuadra. Estamos utilizando un dedo, recuerden que la mano tiene 5 dedos, o sea que vamos a poder multiplicar esa fuerza. Si utilizamos motores paso a paso para cada una de ellas. Sin problema la escuadra. Ahora sí vamos, 300 gramos. Estoy seguro que pesa 300 gramos, porque después la medí. Ahí lo aceleré un poco, para que veamos cómo lo sube. Está en completo equilibrio, o sea que está soportando todo el peso sobre el dedo. 300 gramos. Ahí lo vamos a pesar. 300 gramos exactos. Pesa esa llave, más un corta fríos, nos da 500 gramos, 503 gramos. Vamos a probarlo. O sea, medio kilo en un solo dedo. Vamos a ver, algo se tiene que reventar. Buscamos el equilibrio. Y ahora sí, ahí vamos. Se los voy a dejar a velocidad normal, como vamos empezando a girar. Y vamos a notar que va a subir muy lento. Recuerde que este sensor de rotación tiene por una vuelta total 200, mentiras, 20 pasos. Y el motor 200. O sea que hay que darle 10 vueltas para que éste logre. Y él lo logró sin ningún problema. Ahora sí lo voy a dar hasta que lo totee, hasta que lo reviente. Le voy a seguir dando. O sea, ya excediendo, ya no hay nada. Se reventó. Ya lo había hecho y se me había reventado. Mírenlo ahí. ¿Se lo vieron? Se vieron en cámara lenta y sé de dónde se revienta. Pero aquí se nota que se reventó. Fue el hilo, porque la prótesis no se dañó. Pero se reventó en el roce acá. O sea que esto hay que arreglarlo. Jonathan, yo veo que usted va a hacer el video. Me toca mejorar esa parte. Aquí vemos. Como le digo, esto fue como la segunda vez que se me reventó. Solo que no lo había grabado. Y se ve que es en toda la esquinita, en el roce aquí con el metal. Si le inventamos un dispositivo mejor, va a funcionar. Aquí bajé el sensor de rotación. Para que veamos. Y le aumente la velocidad, la de salto, la del programa como a 30. Con cuerda, perfecto. Ahora, en nombre de la ciencia, me voy a amarrar el dedo al sensor de rotación. Para que veamos un movimiento normal. Vean que empiezo a subirlo. Y el sensor de rotación empieza a variar y a moverlo. Ahí los saltos creo que los puse en 30. Perfecto. Para donde lo voy moviendo. Logramos una precisión. O sea que después vamos a poder, ya sea con un sensor de flexión o lo que sea, poder simular toda la mano con mucha fuerza. Muchas gracias a todos los que patrocinan este canal. Son los que lo hacen posible. No sería capaz yo de hacer ningún video sin el apoyo de todos ustedes. Recuerden visitar el canal de Jonathan Biomaker. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. ahora, caray roofingini, la harina al radio. No habría más grabada en floresta. Conferida en fluida normalmente de tiempo. Adelando a ti, incontro.